Navego en LA Jalar el cuerno y una nueve en mi delirio Me miran pasear, también patrullar En las de los sheriff me pongo a forjar En la buena escuela aprendió macizo Uniforme negro pendiente y al tiro Con camisa de los cholos me verán Cero cuatro a los contrarios se darán No soy de problemas, quien busca le encuentra La ley de la calle se encuentra en mis venas Hombre de palabra que aprieta y no suelta El hombre es humilde pa' lo que se ofrezca Despista al gobierno cuando anda laborando Y si lo ven en corto lo andan soltando Tiene buena línea, te baja calipas Derecha la flecha, porta una cortita Dispara por gusto, no la hace de pedo Va directo al punto cuando entra en terreno A los contraria les preparo la cena Un pozole para que desaparezcan Porque lo prometido es lo de León Ahí le va compa monstruo Un abrazo a toda la familia Y a toda la gente de Tijuana Saludos para compadre Juan Ríos Es como un hermano que siempre está al tiro Para mi tocar yo le mando un abrazo Él es mi hijo, si me voy lo extraño Y un beso para la mujer que amo Sabe quién es, no lo ando divulgando Si me destrampo me voy para playas También el estadio caliente me llama Subo el estéreo a todo volumen Suena Miguel y el de la guitarra Y les afirmo no cambiamos de línea Por la frontera yo me muevo noche y día Un abrazo a toda la familia En especial a Doña María Me dio la vida y muchos consejos Mi corazón siempre la llevo Muchas historias he vivido a su lado Mi viejita no se vaya de mi lado Navego en LA y voy pa' DJ Me llaman el monstruo, me han de conocer Me gusta fumar con algo de wax Allá en California siempre me verán Jalar el cuerno y una nueve mi delirio Y en California me navego muy seguido ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.